Vivimos en una sociedad en que la sobreinformación llega a alcanzar exactamente el efecto contrario a lo que se pretende. Es decir, tenemos tanta información que hay lo que los expertos llaman el efecto narcotizante. Es decir, que nos están planteando siempre como cortinas de humo determinadas informaciones que nos hacen olvidarnos de lo esencial. Pero hay que estar atentos a lo esencial. Y lo esencial es que tenemos un presidente del gobierno que no ganó las elecciones y que está sentado en el Palacio de la Moncloa porque ha aceptado el apoyo de grupos minoritarios que apenas tienen algunos de ellos 380.000 votos, pero que tienen un ideario y actúan contra la unidad de España. Aquí lo importante es la amnistía, que es inmoralmente y políticamente impresentable. Aquí el problema es la posibilidad de que convoquen un referéndum de independencia en Cataluña. Aquí el problema es blanquear a un grupo terrorista como ETA y sus herederos que son los de Bildu. Esos son los problemas. Lo demás son cortinas de humo. La cabeza o como se le quiera llamar el muñeco de Pedro Sánchez en Ferraz es una cortina de humo. Los peles en las playas de media España, no solo de Galicia, es otra cortina de humo. Y por eso podemos decir que el espionaje a los independentistas que quieren romper territorialmente este país es otra cortina de humo. Lo importante, y que no podemos dejar de estar encima de ello, es la hoja de ruta que los independentistas le han impuesto a Pedro Sánchez y que supone que España está en uno de sus peores momentos. Eso es lo importante. Gracias. 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 Gracias.